Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos de YouTube, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con los... porque como sabemos, el pasado 31 de octubre se prepararon las bases de los nuevos motores para la temporada 2021 de la Fórmula 1 y bueno, los responsables de la Fórmula 1 con los constructores se reunieron con la FIA para analizar este reglamento técnico que va a entrar en 2021 y bueno, ahora les voy a decir, ahora les voy a mencionar cómo van a ser las especificaciones y bueno, el motor va a ser híbrido, un V6 Turbo de 1.6 litros y el aumento de rango en revoluciones serán 3.000 por minuto para mejorar el sonido parámetros de diseño interno prescriptivos para restringir los costes de desarrollo y desincentivar los diseños extremos se elimina la MGU-H y se reemplaza por una MGU-K más potente con uso manual por parte de los mismos pilotos Turbo simple con restricciones de tamaño y peso Baterías estándar Búsqueda del motor, chasis, transmisión, plug and play para facilitar cambios Intención de investigar regulaciones de combustible más estrictas Limitar la cantidad del combustible usado y bueno, así van a ser los motores para la temporada 2021 de la Fórmula 1 y con esto, bueno, van a tener un sonido más atractivo que los anteriores y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao